No hay opción, no hay opción, opción, decía José Félix Rivas, ¿no? Tanto nos recordaba el comandante Chávez. No hay opción entre vencer o morir, necesario es vencer. Y nosotros estamos venciendo. Ahora yo quiero que tú me digas, Nicolás Maduro, ¿con qué discurso me vas a venir a convencer ahora? Donde no tengo bienestar social ni calidad de vida. Tuve cinco días con ese virus que está dando, que de paso el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tampoco fumilla. No hay medicina preventiva. No vamos a seguir mordiendo ese peine de mentira, tras mentira, mentira, tras mentira. Dice la palabra de Dios que a falta de los padres, los padrinos asumen la responsabilidad. Con lo que antes aquí, a Densieloína Rodríguez, de Madrina, la hemos visto en fotos. Ni siquiera venimos a hablar con los trabajadores, a hacer propuestas, porque los trabajadores tenemos propuestas, porque somos técnicos y profesionales. Ese miedo de neófito que tienes dirigiendo las empresas básicas de Guayana, que fueron los que le facturaron productivamente, pero administrativamente también, no te van a acercar en el problema que te metieron con los trabajadores. El 28 de julio, fecha histórica, de nuevo para los venezolanos. Y los trabajadores estamos arrichos, porque no tenemos nada. Entonces por eso te queremos decir, que en esta mañana, ¡No hay que ser rico! ¡No hay que ser rico! Fuera Maduro. No te soportamos.